Pobladores de Esteliz se vieron sorprendidos la tarde de este martes cuando vieron caer las primeras lluvias acompañadas de granizo. El invierno toca a la puerta en Nicaragua y aunque no se espera que la temporada lluviosa se establezca hasta la segunda quincena de mayo, las autoridades y expertos advierten a la población que antes de esa fecha se podrían estar presentando lluvias acompañadas de granizo e incluso tornados.